Llegó la nueva temporada y también llegaron los cambios para algunas armas, por ejemplo a la P90 o CBR4 le dieron un bufeo que la convierte en un nuevo meta, haciendo que en esta temporada tengamos más variedad de armas a la hora de escoger y que todas sigan reventando. En este video te mostraré las 5 mejores armas de la temporada, te invito a que veas el video completo para que de esta manera sepas cual usar actualmente. Muy buena gente como están sean bienvenidos de vuelta a mi canal, realmente en esta temporada no tuvimos demasiados cambios como tal, pero los pocos que llegaron están bastante frescos y se notan a la hora de estar jugando. Antes de pasar con el top de las armas me gustaría agradecer a los miembros del canal y a la gente que está apoyando mis videos dejando un me gusta, si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones, ya con eso me estás ayudando demasiado, si ya lo hiciste pasemos a ver cuáles son estas armas. Vamos a comenzar con un arma que en las temporadas anteriores estaba demasiado rota porque te reventaba demasiado rápido a corta distancia y a larga distancia, sin embargo al pase del tiempo esta tuvo un nerfeo el cual hacía que cuando disparabas a larga distancia era muy complicado pegar las balas, sin embargo a corta distancia aunque no mucha gente le da la oportunidad esta arma sigue siendo una bestia, la pongo en el número 5 no porque sea la peor, sin embargo claramente hay mejores armas actualmente, pero esta tampoco se va a quedar atrás, sobre todo te digo para corta distancia como punto caliente, para meterte a defender, para proteger esta no te va a decepcionar para nada, aunque claro si es un mapa grande tus combates son a larga distancia, si que puede llegarte a costar un poquito más de lo normal. Primero le ponemos un cañón MIP de respuesta rápida, sobre todo para conseguir más velocidad de movimiento, después una culata estable RTC para reducir el estremecimiento por impacto, pasamos con un láser táctico OWC para reducir también el tiempo de apuntado con la mira y después un cargador ampliado grande B para conseguir más 10 balas en el cargador, ya por último un adhesivo de empuñadura granulado para reducir la dispersión a la hora de apuntar, esta sería la clase y te la recomiendo bastante sobre todo para corta y media distancia. En el puesto número 5 tenemos al SKS, pocas veces se ve en el top meta o en el top armas más usadas a un tirador, sin embargo en esta ocasión ha sido la excepción, ya que entre algunas 2 o 3 temporadas anteriores, esta arma ha estado bastante rota, y es que tiene la posibilidad de funcionarte como sniper, ya que de un tiro a la cabeza es capaz de eliminarte, ten en cuenta que no todos los snipers te van a reventar al pecho, así que este se pone a la par, porque de dos tiros puedes eliminar a un enemigo al pecho, así que yo creo que esta es bastante buena, sobre todo porque la cadencia es bastante considerable, lo único malo es que las balas no impactan de inmediato, pero creo que es razonable, porque de lo contrario estaría todavía más rota, imagínate, sería un super sniper con una movilidad todavía más impresionante a la hora de atacar. Primero le ponemos un ligero MIP para conseguir más velocidad de movimiento, después yo le puse una mira táctica por 4, si no te gusta cámbiala por una ventaja, pasamos ahora con una 5 lata, por lo mismo para reducir el tiempo de apuntado y aumentar velocidad, posteriormente, un láser táctico o WC, para reducir el tiempo de apuntado con la mira, y finalmente un adhesivo de empuñadura de punteado, para reducir también el tiempo de apuntado con la mira, esta sería la clase, si no te gusta la mira, te digo cámbiala por alguna ventaja. En el puesto número 3, tenemos a un arma que también es muy conocida por la comunidad, me refiero a la M13, La M13 ha estado desde algunas temporadas, sin embargo, tampoco es como si fuera la más meta, porque siempre era opacada por la MX-9 o por la Holger, pero ahora que la MX-9 y la Holger no están, sí que tiene un buen lugar, aunque la Holger sigue siendo meta, a muy poca gente se le ve utilizarla en las partidas de Ranked, quiero pensar porque está opacada, o porque a la gente ya se aburrió, sea cual sea el caso, la M13 es un arma bastante buena, ya que puede reventarte incluso a 3 balas, a muy corta distancia, a media y larga distancia, sí que suele costar un poco más, pero vamos, que tampoco está tan mala como un asfalt a larga distancia, pero con el cargador ampliado, no creo que te deje mucha oportunidad. Primero le ponemos un mini cañón RTC, para aumentar la velocidad de movimiento, después, una táctica de asalto, para reducir el estremecimiento por impacto, pasamos ahora con un láser táctico OWC, para reducir el tiempo de apuntado con la mira, y después un cargador ampliado grande B, para conseguir 30 más en el cargador, ya por último, agregamos un adhesivo de empuñadura granulado, para reducir la dispersión de las balas al apuntar con la mira, y esta sería nuestra clase. En el puesto número 2, tenemos a un arma más reciente, y es que ha salido en la anterior temporada, me refiero a la CBR4 o P90, a pesar de que esta arma llegó bastante buena, bastante fuerte, al parecer esto no fue suficiente, porque decidieron darle un pequeño bufeo. Esta arma tiene un punto fuerte, y es que su disparo de cadera, es bastante bueno y bastante preciso, que pareciera que estuvieras apuntando a corta distancia, incluso media distancia, esta sigue destacando bastante alto, pero te digo, lo que han mejorado, fue la precisión a la hora de apuntar con la mira, y se nota demasiado a la hora de estar disparando. Si bien es cierto, esta arma no tiene un daño muy muy considerable, la cadencia le ayuda demasiado a la hora de estar disparando, ya que impacta las balas muy seguido. Primero le ponemos un cañón ligero y extendido, para aumentar el alcance de daño. Después, una culata de combate, para reducir el tiempo de apuntado con la mira. Pasamos con un láser táctico o WC, también para reducir el tiempo de apuntado con la mira. Posteriormente, un adhesivo de empuñadura engomado, para reducir el retroceso vertical, y finalmente, un adhesivo de empuñadura granulado, para reducir la dispersión de las balas, al apuntar con la mira. Por las balas, no te preocupes, que créeme, no te van a hacer falta. Y finalmente, llegamos al puesto número 1, y en el puesto número 1, tenemos a la TAI 25. Yo creo que esto ya se esperaba, ya que no hay jugador en ranked, que no encuentres que esté usando la TAI 25, y es que no está de más. Esta arma, te revienta de manera inmediata, a corta, media, y hasta larga distancia, si tienes la suficiente precisión, porque realmente dispersión como tal, no la tiene tan elevada. Además, la TAI 25, es un arma bastante liviana, por lo que te puedes mover, sin ningún problema, por el mapa bastante rápido. Otra cosa que me gusta de esta arma, es que los disparos de cadera, son bastante precisos, y sobre todo, siguen teniendo un daño, bastante considerable. Recordemos, que no cualquier fusil de asalto, tiene el impacto, que tiene esta TAI 25, y velocidad sobre todo. Como el arma casi se juega sola, yo le puse una mirilla, para centrar mejor a mi objetivo. Después, una culata estable, para reducir el retroceso horizontal, y el estremecimiento. Pasamos con un laser táctico, o WC, para reducir el tiempo de apuntado con la mira. Posteriormente, un adhesivo de empuñadura granulado, para reducir la dispersión. Finalmente, le ponemos cargador ampliado, a 38 balas, para conseguir 8 más, en el cargador. Realmente, esta arma, revienta, pero como no tienen idea, así que si no puedes ganar, te la recomiendo bastante, para avanzar en tus partidas. Y bueno gente, yo espero que el video les haya gustado, pero sobre todo, este video les haya servido, comenta que te ha parecido. Si crees que otra arma faltó, coméntala y deja tus accesorios. Gracias por llegar hasta esta parte, si llegaste hasta aquí, comenta, yo llegué, y le daré un corazón a tu comentario. Sin nada más que agregar, yo me despido, y nos veremos hasta la próxima, hasta otro próximo video. Gracias por ver el video.